¿Qué dice? ¿Cómo? La canción Dale Hola, mi pupi Bueno, yo te puedo decir que sos mi primer amor con su novela Es un amor de mi vida pero sos el que me hizo aprender a ser mamá y me lo estoy aprendiendo por todo todo para mí es un hombre muy bueno y sos un hombre muy bueno y eso estoy tan orgullosa de vos tan orgullosa de vos tan feliz de que sos mi vida que te enviaste mi vida con vos y sos un hombre muy bueno y siempre voy a ser acompañado y espero que vos seas muy feliz y que sigas este camino de bondad para que tu vives tanためguiro siempre voy a estar aquí dando siempre en el sueño con todo lo que siempre hay y a ver con todo y a ver con todo y a ver y a ver y a ver con todo y a ver Música Música Somewhere over the rainbow bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Música Música Me llena el orgullo Dios me dio la bendición De tener tres hermosos hijos Y es lo más lindo que me pudo haber pasado en esta vida Ser padre Así que Estoy acá para desearte un feliz cumpleaños Que lo que emprendas Siempre voy a estar con vos En todo lo que pueda Siempre voy a estar a tu lado Creo que es algo que ya sabés Y que Intento demostrar día a día Estar con ustedes siempre Porque es lo mejor que me pudo haber pasado Desearte La mayor felicidad Que puedas tener Y que seas muy feliz en todo lo que Lo que emprendas Y nada Es lindo de festejar tu cumpleaños Y estar acá con vos Y es Es hermoso Así que Brindo por eso Brindo por tenerte en mi vida Brindo por Brindo por Brindo por Te amo con toda el alma Que seas muy feliz siempre Feliz cumpleaños Brindo por ¡Hola mi amor! Bueno, acá estoy yo para desearte un feliz cumple, para decirte que te amo con toda el alma, para desearte lo mejor hoy y siempre, que seas feliz siempre, que puedas cumplir todo lo que te propongas en esta vida y que todo lo hagas desde el amor, desde el corazón y siendo seguro de vos mismo. Sos una persona increíble, increíble. Sos un hermano, un sobrino, un hijo ejemplar. Sos muy bueno y eso me enorgullece muchísimo, ver en el hombre en que te estás convirtiendo y decirte que te amo, que te amo con toda el alma, que siempre voy a estar siempre, siempre, siempre para lo que necesites, que si bien ya no venís a dormir a casa, quiero que sepas que estoy siempre, mi amor, siempre para lo que necesites, para lo que quieras. Acá voy a estar para ayudarte, para contenerte y nada, decirte que sin dudas viniste a iluminar la familia, llegaste de improviso y fue lo mejor que nos pasó a todos, sin dudas. Te amo, te amo con toda el alma y te deseo lo mejor hoy y siempre. Que pases el mejor día y que esta nueva etapa te llene de felicidad. Te amo. Feliz cumple, mi amor. dignado. del medio. el medio. del medio. de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también esta etapa Que se cumplan todos tus deseos Y que siempre Conserves esa forma de ser Tan bueno, tan humilde Tan responsable Y que todo lo que te propongas Lo consigas Un beso gigante Y nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Chao!